Hola, bienvenidos, soy Lety G99 y en este vídeo os vengo a mostrar un case, una carcasa de mini de silicona espero que os guste y os quedéis a verlo, es para el LG G3 Bueno, pues aquí tengo la carcasa, no hago unboxing porque no es un objeto para mí, no es de mi propiedad entonces bueno, la traigo así, es para el LG G3 viene con adorno de un lazo, con lunares, con orejas, el lunares aquí, los tonos son rosa y negro y aquí como podemos ver, viene mini y como el certificado de Disney, aunque eso se ponga en todos y rosa completo por dentro y bueno, vemos que tiene aquí para el sensor del flash, el doble sensor aquí el flash, para la cámara, botón, aquí irían los botones de volumen arriba, volumen abajo y aquí en medio el de bloqueo y bueno, vamos a probarla a ver que tal queda en el LG G3 bueno, pues aquí tenemos el case, vamos a probarlo con el LG G3 y bueno, como he dicho antes, veis como queda, con el uso puede quedar un poco holgada la silicona pero bueno, no pasa nada, como os he dicho, el jack 3.5, el mini jack el micrófono es el ante ruidos aquí tendríamos el dock de carga, aquí que se me había olvidado decirlo antes para el altavoz, se escucha perfectamente, ya lo hemos estado probando aquí el botón de bloqueo, abajo y arriba el volumen, cámara, el otro flash, el flash principal y bueno, por aquí arriba, como no tiene una conexión, simplemente hecha esta abertura perdón, pues lo he visto en más carcasas y quedaría perfecta, ya que le guste Disney en concreto, pues quizás la gama de mini pues sería una buena carcasa para tener o para regalar y bueno, ya sabéis, comentarios para lo que queráis aquí abajo en el doble y doble like si os ha gustado el vídeo favoritos si os ha gustado mucho compartidlo con vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales y no se os olvide suscribiros porque toda la semana subo un vídeo de gadgets, sistemas operativos sistemas algo más relacionados con la informática lo que queráis y yo puedo hacer, también lo intentaré subir así que muchas gracias por el vídeo y chao si te ha quedado alguna duda y quieres que te la resuelva me puedes encontrar en twitter arroba ledg99 o en instagram arroba ledg99 y ahora sí, gracias por verlo hoy chao